Yo quisiera reforzar la idea del fortalecimiento del sindicato. Entiendo que aquí hay una reacción bastante virulenta de la empresaria de la derecha y una amenaza que ha estado presente permanentemente en el debate de llevar este tema al Tribunal Constitucional. Y este es uno de los temas centrales del proyecto, porque lo que buscamos es fortalecer los sindicatos en Chile. Hoy día, menos del 50% de los sindicatos en este país tiene alrededor de 30, 35 afiliados. Entonces hay una debilidad muy grande en la defensa de los derechos de los trabajadores al no existir sindicatos empoderados. Y cuando hablamos de nivelar la cancha, hablamos de que hoy día los chilenos y las chilenas tengan mejores sueldos. Hay datos que señalan que más o menos el 70% de los trabajadores en Chile gana en promedio 470 mil pesos. Entonces esta no es una batalla ideológica, política, que el sindicato va a ser ideología, sino que es un actor fundamental en buscar y construir igualdad social en el país. Y cuando hay una amenaza de llevar esto al Tribunal Constitucional, quiere decir que la derecha sigue insistiendo en que existan en Chile sindicatos débiles, que los trabajadores y las trabajadoras no tengan un instrumento de defensa de sus derechos, no solamente en salarios, sino que también en jornadas, también en situaciones laborales, condiciones laborales. Y eso es lo que hoy día la Presidenta Bachelet y nuestro gobierno han estado insistiendo. Y hemos llegado a un buen puerto con este proyecto, que por cierto tendrá perfeccionamiento en el debate en particular. Pero sí señalar que el fantasma que ha recorrido este debate y los miedos que ha levantado la derecha y el empresariado no tiene ningún fundamento, solo el hecho del temor a que se le afecten privilegios que han tenido estos 25 últimos años.